Los Gedeon 2, 99.3 a los FUGF ¡Tenemos los aplausos, los aplausos! Esa misma emoción que nos generan a nosotros los aplausos y a Elvin Me la generan a mí algunas figuras del medio Hay cosas que en el medio me han generado como que unos escalofríos por dentro Porque hay figuras que te lo han visto y dicen que el diablo Pero hay una reacción que yo tengo que pronto ustedes la van a ver No sé si ya lo están viendo, que fue, que es una primicia Que nuestro bello Pío, que viene de allá de Santiago Él se besó con Yelida Ya se ha visto, sí, 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 no me vengas Que ella te besó, que te besaste con Yelida, te besaste con Jhonny Estás tentando para besarte con Mamikín cuando viene a ver yo también ¿Cuándo fue que tú te besaste? ¿Hoy? No, pues sí, me usaron Fue hoy que él se besó con Yelida en la aldea Me usaron como guay, pero o sea ¿Quién es Yelida? Hola, morenita ¿Quién es Yelida? No, 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 porque me confundo con los nombres ¿Qué fue lo que pasó, Pío? ¿A qué se debió ese beso? Yo, por llegar temprano Llegué temprano ¿Y te chulearon? No, terminé haciendo un bloque en la aldea del sonido Ah, ¿por qué castigan cuando tú llegas temprano? No ¿Cómo que castigan? Ah, no, perdón Tienes mal y tú muy negra O sea, aquí te premian Aquí te premian Yaleni Barca Acaba de decir, espérate Que el beso de Pío ¿Fue un castigo? ¿Fue un castigo? O sea, porque tú dijiste Yo llegué temprano como si fue un castigo No, entonces tú quieres decir que ese beso fue un reto de Fear Factor ¿O qué es lo que tú quieres decir? Mil maneras de morir Pero dentro de la figura que tengo aquí en la aldea del sonido Yelida es una figura que genera mucho morbo Y que Sí, no, ella tiene un cuerpazo Es muy linda A mariachi nada más No fue eso ¿Cuántos años que ella tiene? ¿Eh? ¿Cuándo tiene que ver un sueño con el morbo? No sé, porque a su edad Ella está buenísima ¿Cómo a su edad? O sea, que ella es más grande que yo Ya, eso es lo que quiero decir Todo el mundo es más grande que tú Por eso ¿Qué figura de aquí, mamikín, del edificio Tú entiendes que te genera morbo? Ninguna ¿Cómo que? No Pero tú no has visto a Santiago Cuando se pone esos jeans apretados Y esos pantalones que se le marca la vacía No, es que ya yo ¿Cómo te explico? Ya yo tengo la temática de que A todo esto yo lo veo como mi compañero de trabajo Y así sucesivamente ¿Y tú, Elvin? ¿Qué mujer de Sin Filtro específicamente te genera? No, vamos a desglosar a cada una Porque vamos a desglosar a cada una Por ejemplo, Candy Flow Elvin, desglosame a Candy Flow ¿Qué te da Candy Flow a ti? Nex ¿Cómo que Nex? Es una morenita hermosa O sea, tú me preguntaste, por ejemplo Si se da el caso de tú Tener una relación con una de las mujeres de Sin Filtro ¿Qué te da Morbo? No, no, que te puede llamar la atención ¿Qué te da Candy Flow? Es que Morbo como que Está bien, pero ¿qué te da? Porque acuérdate que Yulay dijo Que el maestro le da que gire ¿A ti qué te da Candy Flow? Ay, Dios mío Que es una persona bacana Pero da C ¿Y a ti, Pío? ¿Qué te da Denise, por ejemplo? No, Denise da Malicia Denise da Malicia Porque Denise se le ve la cara Como le dicen a ti que María Ramos Ella como que Ella se ve como tan delicadita y vaina Pero se nota que fácilmente Es una malona, sí Como que me da esa Y a ti, mamikín, por ejemplo Yulay ¿Qué te da Yulay a ti? ¿Y por qué tú no me puedes preguntar por Denny? ¿También? No, porque es una por una ¿A ti qué te da Yulay? Bueno, ella es bella Preciosa, claro que sí Pero de ahí a darme Morbo Y de que me guste, no ¿Y Sandra no te da Morbo? No, tampoco Denise, Denise, para ser específico Y de los hombres vamos a ser ¿Te da Morbo, Denise? Sí ¿Ah, por ahí está ese contenido de los tres? Sí Un contenido de los tres De los tres estrellas principales de Aloe Foto Está el doctor Señores, llegó a Denise, es mío Y le dio un beso a Pío No Pero tú superas y yo pensaba que ese beso era para mí Yo pensé que ese beso era para mí ¿Por qué no podían irse más para acá? No, espérate, déjame decirle algo a ustedes Espérate que vuelve a entrar Todavía me están peleando lo de Yelida Yo no puedo tener en un mismo día dos playtos Dos playtos en un mismo día ¿Pero cuál vez se sintió mejor? Eh, no lloremos en shock, la verdad ¿Qué es lo que está pasando aquí, señora? ¿Qué es lo que está pasando en este edificio? Aquí está pasando algo que no me han contado ¿Qué perfume estás usando, Pío? No, Pío, tú estás raro Pío Y yo estoy usando ese perfume tiene John Biner ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que dice el contrato tuyo? ¿Descarga sexual o algo así? ¿Por qué tú como talento no estás aquí? ¿Por qué tú estás raro? Lo que yo estoy súper asustado, de verdad Porque yo no entiendo esto Bueno, eh, al final No, mentira, estoy acostumbrado Ay, Dios mío, yo estoy mala ¿Qué estás acostumbrado? ¡Va! El rey del morbo, Pío No, 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 es un día normal aquí en el programa Oh Tenemos a Santiago, tenemos a Nabil Y tenemos al Dr. Natra Yo puedo decir que de ellos tres El que más morbo me da a mí Es el Dr. Natra Poco ustedes saben que a mí me gustan los proyectos Pero Nabil es muy lindo en persona El que no ha visto a Nabil, que lo vea Nabil es muy bonito Nabil es bonito en persona y con gorra, nítido Sí, el problema es que a él lo ve todo el mundo Yo quiero saber qué tipo de sangre Yo quiero saber qué tipo de sangre Que tiene María y el Lenny De la que no sé De maco Por una mujer mía Pero la novia tuya está alta Conmigo basta ¿A ustedes qué le da Sandra a verrocala a ustedes? Pena A mí un trompón porque ella es muy grande No Pero Elvin, fue como que pena ¿Y por qué tú dices que te da pena? No me despego, me digo No sé Pero ¿por qué ella te da pena? Si es una mujer linda Porque se ve como que ella sufrió mucho Como por vía de crazy Consuélala Que es una abatida de la vida Abatida de la vida Sí, o sea como que ha pasado muchas cosas Sí, como ha pasado muchas cosas en su relación y eso Es como Llegó como el tiempo como que darle un giro ya Como crazy Tú entiendes que Tú entiendes que ya Sandra debería dejar esa relación Y Y meterse con un chuape Con el chuape Pero ¿cómo con el chuape? ¿Cómo con el chuape? Mi hermano Pero vean acá Un El chuape Un urbano no Que no sea un urbano Ella tiene que tener una relación chilling ¿Sí o qué? Claro Chilling Que haga su mundo A mí me da que Sandra es un sex symbol de tu edificio Porque Sandra es una mujer que tú la ves blanquita, limpiecita Que cuando tú veas a Sandra sin nada Sandra va a estar como un cuadro en blanco Sandra está clean Sí, pero el sexo no es importante como dice Y Vitaly ¿Qué no? ¿Qué? Y Vitaly ¿Qué era la Vitaly a usted de Vitaly? Vitaly tiene pileta lento Vitaly da un buen chicharrón Yo me reí sin saber Yo la había entendido Tú siempre estás poniendo bobos y que sin querer No, yo me reía antes de Chicharrón Chicharrón O una alcancía No No me hay que hacer un rajito No, mentira Una rajita así Yo no me voy a reír en eso Señora No, fuera el coro, fuera el coro Vitaly es muy bonito Tiene un cuerpazo Vitaly no me parece cintura peseta Que tiene una cintura súper pequeñita Y una boca como golosa Para que tú veas Últimamente ella está como más bonita Desde que se fue para Miami Y tú te fijas Está lindísima Está lindísima No sé si es el face up ¿De por qué le dijiste eso? Pero Dios Viene a querer matar ahora Tú sabes que esto es Metiéndole al bloque Ah, ok Vamos metiéndole Metiéndole al bloque En verdad El programa que está ahí al lado El sex symbol más grande Alidavi Alidavi con esos brazotes Alidavi Yo tengo miedo De topar con Alidavi En un nuevo pasillo Y que me ateste en una esquina Porque tú tienes que entregarte Si Alidavi te agarró Hazme tuyo Porque qué tú vas a hacer con Alidavi No hay forma Hay que hacer Y de Alidavi Nunca se ha filtrado un video Ni nada ¿De quién? De Alidavi No, creo Golpeando a la rica Quizá Cuando eran pareja Pero vámonos para esto No es radio Ay, pero es que Ramón Tolentín Es una cosa increíble ¿Qué te da Tolentina? Ahí viene tú Yo sabía que era a mí Que me iban a preguntar ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es para saber si él te pone el reloj Tolentino dice Oye, Tolentino dice Que él es papá del sujeto Y tío del doctorcito Ya tú chavos Ya tú chavos Bueno ¿A ti qué te da Tolentino? ¿Cuándo tú lo ves? Tolentino ¿Cómo tú estás Tolentino? El reloj por allí En el baño ¿Tú crees que Tolentino Tenga mucha hora en el reloj? ¿Tú crees que él? Él se ve que Se saca buen caldo ¿Qué le es Mangueru? Los dos, los gemelos Señores, respete por favor La corredita La corredita larga De reloj Ok Vámonos para tú ver al lío Tú le haces cobrar el botito Hombre, pero falta la mujer de ahí Le da la radio El que no dan a El blanquito nuevo que pusieron Que ni habla Dios Wow ¿Me tiene Ana Beata? No No, no ¿Quién es que está ahí? Que tú dices que no habla No Ella me dejó de seguir Vamos a pasar con las mujeres A Jony, a Gaby y compañía Yo creo que no sé ¿Por qué que todo el mundo Me dejó de seguir? Ahí Miquel ya la me bloqueó Es que tú eres muy fresco Papera te dejó de seguir Papera me dejó de seguir Me bloqueó El lírico en la casa No, el lírico no ¿El señor Jiménez? No, Jiménez no Me han bloqueado pilas Bueno La manta me bloqueó La manta No sé por qué Pero bueno, ¿qué tú piensas De las mujeres de esto en el radio? Jony, Lisbeth, Gaby ¿Cuál es la que está más buena De todas estas? Denise Denise no es de esto No es radio Azaroso Seguimos en Denise Le estoy metiendo mucho el blog Fatal Ya, te lo voy a bajar Jony, ¿qué tal es la Jony? Acuérdate que Jony se chula a pillo Jony como que baila mucho Como que le gusta mucho el baileo y la vaina Y la contentura y la vaina Se le sube la Billy Rubina Sí, es verdad ¿Qué te da ella? ¿Te da morbo? ¿Te da morbo? Un buen baile Un buen baile Ella está buenísima Bueno, no me gusta la mujer así Como tan flaca Ay, no, pero Gaby está buenísima Pero es muy flaca Mira a los otros diciendo que sí Está buena, Gaby Las flacas son Pero Elby lo dice para cuidarla Para no partir en dos Y en tu caso Sí, no, porque él se voltea durmiendo Él tiene más pesadillas Mira, vámonos para los seguridades Allá abajo Te he visto mirando raro Te he visto mirando raro Mucho respeto para todo el que trabaja En este distrito de seguridad Hasta la que limpia Tú nunca has respetado tanto Mamikín Tú te vas con uno de los seguridades de allá abajo ¿Cuál de todos? Hay unos que son como mello Ellos que se parecen Yo no sé, tú ha visto mucho Yo no sé nada Con el que me aprieto Mira, hay uno de aquí Y es cierto Que yo veo como que a la mujer Le da cierto amor Porque pone en los comentarios ¿Cuál? Que es Brito El abogado de esto no es radio Brito Brito que se nota que es un matador Porque anda en motores y cosas Anda con la hija Y sabe cocinar A él le gusta mucho la aventura La aventura y sabe cocinar Él da como un buen trabajo En un río de eso Atención la mamikín ¿Tú sabes por qué él me da amor? Porque tú te puedes sentar con él De weñimbate En la cama Hace de todo Y él te dice Mira, tú viste tus impuestos Que tiraron Y de repente te dice Que tú viste que tontón Estaba en una entrevista Porque él es como diverso Él tiene muchas cosas Él quiere venir aquí Lo vamos a traer Sí, él habla desde todo ¿Qué te da Brito a ti mamikín Cuando tú lo veas así? El abogado Problemas Porque si lo estoy llamando Es para un problema Pero no te despierta nada Sí Sí, se le hace su caldito Y Ariel Santana ¿Qué te despierta a ti mamikín? Ariel Sí No, yo lo veo a él como Un padre Como un amigo Como una persona que Él es muy ¿Cómo te digo? Un celebrito Giovanni Vázquez Dale, campe Un amigo Un amigo No, yo lo veo ¿Cómo te digo? Yo lo veo con mucho respeto En verdad, no sé No podría decir Tú nunca has respetado tanto No, en serio No, en verdad Ah, bueno Con Ariel sí Pero con Brito no Es que chulo Y Casals Ay, mi madre Casals, el abogado Casals, que tiene la barba El de Miami No me inspira nada Claro que sí El de Miami El de Miami ¿El de Miami no es? ¿Cómo es Miami? No, no de Miami Casals, que le venían entrando galletas en el camino Yo no sé cuál es A mí me inspira Casals Porque tú le haces dos trencitas Los cabellitos Le encaramos de la trencita Si lo jalas por ahí Eso tiene que ser una vaina del diablo Lo voy a llamar caballos Eso tiene que ser Yo lo hago con Ángeles Y Casals parece un vikingo Ahora me le faltan los cuernos Y cuidado Y cuidado si lo tiene Y es que son invisibles Y es que son invisibles Ahora vamos a seguir Mujeres con ustedes Ahora voy a tomar ya el control Vamos a seguir Para tu ver el lío Párate ¿Y el productor de Sin Filtro? ¿Quién es el productor de Sin Filtro? El Char y la Ese, no, Robert Robert Sánchez El conductor Robert Sánchez Conductor Que él como que se derrisa el pelo Sí, él Mucho talento tiene Sí, sí ¿Y qué pasa? Y ya Con talento no se llega a ningún lado Vamos a hablar Ese hombre el mejor Con talento no se llega a ningún lado Y Mariachi Aquí vamos otra vez Ey, ey No podemos maltratar A un compañero caído Ey, ey Porque él no está hoy Porque él no está hoy ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío No, pero yo te estoy diciendo Porque Mariachi es un hombre Que ha rodado mucho Ahí lo vi A Mariachi en una tienda de chain Comprando tenis a nueve dólares Él va a traer tenis a dos dólares Pero la lámpara Déjenme la alambra aquí Quieto, vámonos para tu gran lío Aquí vamos Vámonos para tu gran lío Sí Ahí tenemos unos tigres Que son bonitos Blanquitos Y pesados No, y bonito y blanquito Y pesados Por ejemplo Mamikín Hablando de los bonitos Y los blanquitos De tu gran lío Taylor Alex Taylor Alex Taylor ¿Qué te da Alex Taylor? Nada Nada Es como frío y caliente Nada Nada ¿No te recuerdas a Lennon? ¿Se acuerda de Sayung Hillen? Igualito Sí, pero que de ahí Es que me desmorbo Así como hombre Que me guste Ahí está bien Mamacita Él tiene su novia Sí, pero Todos los que hemos mencionado Tienen pareja Claro, porque mujeres Come vidrios ahí en todos lados Yo Bárbara Entonces vamos rodando por ahí mismo Sí Vámonos Vamos bajando de peso Vámonos con Manolay No, no, no Ay, Manolay a mí me gusta ¿Te gusta Manolay? ¿Sabes por qué me gusta Manolay? Porque Manolay Si yo me la cuento arriba Siento que la barriga de él Me va a ropa Y me va a fungir como faja en la noche ¿Le gusta todo el mundo? Porque esa masa me va a abrazar No, porque Manolay Es como un oso de peluche Sí Todo el mundo Manolay a su esposo le gusta A ti nadie Nadie tiene que saber Que mi esposo le gusta Miren, vámonos para la hora De G.S.C.O.F. No, pero espérate Que vamos con doble J Espérate Entonces será doble J El blanquito El que vino aquí El que tiene el peluquín Liso Eh, no ¿Liso? No ¿No te gusta nada? No, mamikino no le gusta Ni para tú intercambiarte peluca Él tiene doble de personalidad Porque él se puede quitar el pelo Y por él se derrubar ¿Se puede intercambiar peluquín de todo? Eso va a ser una amiga más Un día puede ser un calvo Otro día con cabello Claro Ay, no Un día con tren ¿De él ni a ti que te da doble J? Él me da como reflector Él me da que si él se quita el peluquín Él me refleja tu saludo a mí en la cara O sea Claro, yo lo veo como multitasking a él Lo hace muchas cosas Hay mucha figura a lo medio Entonces vamos a pasar Y One Davey One Davey ¿Qué le da a ustedes? One Davey Muerto También me da ganas de vomitar Él se ve como tranquilo Como que no da One Davey No da, no da en la cámara Y a ti Y a ti Una foto con él El otro día Él es mi amigo Desde hace muchos años Él es mi amigo Desde hace muchos años No, no mangaba ¿Qué te da él? No, él es muy bonito Y es muy reservado Sí Pero es que te da Ahorita se le monta Alessandra Y te tiras pa'lante Él tiene muchos talentos ¿Y Erimeca? Bueno, pues Entonces no hay otro programa Del cual vamos a hablar Erimeca A usted no le advierta nada Erimeca Si él se quitara Los ricitos rubios Eso, si él se quita El tinte rubio Que se lo ponga negro O algo así Se ve más bonito Sí Bueno, entonces pasemos A los hombres que a ustedes Generalmente les gustan Vamos al recetario Yo ¿Eh? Empezo yo Ah, dale Dale ¿Qué me gustan? Bueno, a mí me gusta El esposo de Caldiví Él le chopa Me gusta Eh, Ligüen A lo local A lo local A lo local Ah, no, es que no me gusta a nadie ¿A ti no te gusta a nadie aquí? ¿No te gusta a Tibi? ¿Ni Cali 8? ¿Ti Big Gun? No No, aquí ya yo pasé por aquí Ay, no, nadie No, de la gente del medio Aunque no sea de este edificio No hay uno que te despierte Porque tú dices Concha, ese tipo tiene que ser un perro Jeremy, pero yo creo que era el pájaro ¿Quién es Jeremy? Pero que Jeremy no es de aquí El de este muchito No estamos hablando de la gente El de Caldurán Sí, puede ser cualquiera Jeremy el que va a Caldurán Pero que él está como medio raro No se decide Si para adelante o para atrás Pero yo lo veo a él como hombre Pero Ay, yo no sé ¿Cómo tú lo veas a él? Yo no sé Yo lo veo como manelado Pero sí me la sube Ah, te la sube Lo que pasa es que él es muy metrosexual Entonces él se viste bonito Se arregla bien Y por eso la gente quizá entiende que él es gay Pero yo no siento que él sea gay Tampoco Yo siento que él Yo tengo que verlo en cuero Dando algo Ander, diablo Bueno, él es mí Y él es mí Yo no opino nada En cintureo tú quieres verlo Ahorita digo yo azul y se le es rojo No sé Sabemos que tú te limitas Obviamente porque tú tienes tu pareja Pero eso es un caso hipotético Ah, pues yo no tengo Porque ustedes lo han hablado también Imagino que a él también Hay personas que se la suben Y ustedes hablan eso Como a pareja Pero ya Carla Durán Todo eso del coro Claro, él está oficiado Diga, ¿de quién tú está oficiado? Dale, ¿de quién? De Karobrito Él está oficiado de Karobrito Ah, pero por eso que él viene No va a traer No Esa clase aquí ¿Y tú de qué te enamorás? Él sale a beber agua Y tú de una hora Yo no te voy a dar hoy Dí cuál es la que te gusta De brazo De brazo dice lo contrario Aquí el novio de Momikin Ha desmentido que yo le de Porque el mío está oficiado de Karobrito Eso no es nada Pero tú crees de verdad ¿Pero de Karobrito? Sí, de Karobrito Él dijo que no Él dijo que no ¿De Karobrito? ¿Puedo ir a Karobrito? ¿Cuál entonces si no es ella? Karobrito se ve como que da mucho problema Mira, aquí le preguntamos Como que dame por aquí, dame por allí Digo, mira, ponte de acuerdo ¿Por dónde? Le acabo de preguntar Que si le gusta Karobrito Y me dijo que sí Tío O sea, fue el que me dijo así No fui yo Pero hablemos del sex symbol Número uno de esta plataforma Y es a los folques Santiago Matías ¿Qué tú entiendes Tú, Momikin? Sí, yo le doy Para que me dejen tranquila No es que tú le dejes No, pero de que él sea Que si mañana sale Los cuerpos hot Y Santiago se tira Los cuerpos hot ¿Qué tú pensarías De su candidatura Los cuerpos hot? ¿Tú lo apoyas? Claro, y tú, Elvin ¿Tú piensas que Santiago Un tígar es que tú Lo ves en la discoteca Y tú dices Me lo llevo? No No, no te lo llevas ¿Tú no te lo llevas, Santiago De una discoteca? No, pero yo quiero saber Él despierta Cierto un morbo En las mujeres ¿Tú sabías? Sí Un morbo Porque él es como una fusión De una persona inteligente Pero la ve como sádico Y a la misma ve Es como palomo bailando Y como que tiene todo junto Como entre Tú sabes Y tú Como que da Es como un enigma ¿Qué sabes que hay ahí? Yo creo que él despierta Un morbo Por lo odioso Que él se muestra También por lo odioso Sí, por lo odioso Porque él es muy odioso Exactamente Y tú piensas ¿Qué Chari encontró ahí? Como que las mujeres Despierta ¿Tú te imaginas Que Santiago ahorita Dice que sea un matador En la cama Dice que es el mejor Pilonador que hay en el país ¿Tú te imaginas? Y la gente dice Que él no mata Se atreve a ser duro En el cintureo Cuando viene a ver Bueno, pues vamos a averiguar Ahora cuáles son duros aquí Porque esto se acabó Y vamos para allá atrás Ahora para la cocina Los Gedeon 2 99.3 Salofo GFM